La ingeniería vial ha dado grandes pasos para hacer nuestras carreteras más seguras y funcionales. Hoy exploraremos algunas tecnologías de carretera realmente geniales que están cambiando la forma en que viajamos. Vamos a descubrirlas. Este puente, que puede ser construido en pocas horas, se despliega de manera rápida y eficiente, permitiendo que los trabajadores realicen las reparaciones en la carretera sin que los conductores noten grandes diferencias. Gracias a esta tecnología, los tiempos de inactividad se reducen drásticamente, manteniendo las carreteras seguras y funcionales, incluso en medio de trabajos de infraestructura. En situaciones de emergencia o zonas de alta seguridad, la barrera Hércules se convierte en una solución innovadora y eficaz. Esta tecnología está diseñada para detener vehículos a alta velocidad, utilizando un mecanismo hidráulico de despliegue rápido. Su resistencia y capacidad para soportar impactos extremos la hacen ideal para proteger áreas sensibles como aeropuertos y bases militares. Este sistema de barreras móviles permite ajustar dinámicamente el número de carriles disponibles en una carretera en tiempo real, moviendo las barreras de un lado a otro para optimizar el flujo de tráfico según la demanda, ya sea para descomprimir áreas de alto tráfico o expandir carriles en momentos de congestión. China ha instalado láseres en sus autopistas. Estos dispositivos proyectan luces creando una experiencia visual única que mantiene a los conductores atentos y comprometidos. Además de hacer el trayecto más interesante, este sistema ha demostrado reducir la cantidad de accidentes, ya que mantiene a los conductores más concentrados y despiertos durante sus viajes. Las rampas de frenos con islas especiales llenas de arena son un ejemplo perfecto de ingeniería al servicio de la seguridad. Estas rampas están diseñadas con una superficie de arena compactada que absorbe gradualmente la velocidad del vehículo, deteniéndolo con la mayor suavidad posible. Este sistema innovador está compuesto por una serie de rodillos dispuestos a lo largo de la carretera que, al entrar en contacto con un vehículo fuera de control, lo desvían de su trayectoria mientras absorben la energía del impacto. Los rodillos giran suavemente, reduciendo la velocidad del vehículo y evitando que se produzcan colisiones más graves. Este innovador material permite que el agua de lluvia se filtre y se absorba directamente en la superficie de la carretera, evitando la acumulación de pozos y charcos. Gracias a su estructura porosa, el revestimiento facilita que el agua se desplace hacia capas subyacentes sin generar acumulaciones peligrosas en la superficie. Imagina una impresora gigante que, en lugar de papel, crea carreteras. Esto es posible gracias al Road Printer. Este sistema es capaz de aplicar capas de materiales de manera eficiente, reduciendo los tiempos de construcción y los costos, todo mientras mejora la calidad y durabilidad de las vías. Con el Road Printer, el futuro de la infraestructura vial es más rápido y sostenible que nunca. Por otro lado, los semáforos especiales también han sido diseñados para identificar a los motociclistas que no usan casco. Cuando un motorizado sin casco es detectado, el sistema activa una alerta visual en una pantalla gigante, mostrando al conductor para que todos los transeúntes y otros conductores sean testigos de la infracción. A diferencia de otros sistemas de frenado, la red de detención está diseñada para causar el mínimo daño posible mientras detiene vehículos pesados. Esta innovadora tecnología utiliza una malla resistente que atrapa los vehículos en caso de una emergencia, desacelerándolos de forma gradual y segura. Aunque puede parecer una solución simple, su capacidad para detener camiones de gran peso la convierte en una de las opciones más efectivas para evitar accidentes graves. ¿Quién diría que viajar por la carretera podría ser tan genial? Si te sorprendieron estas tecnologías, no olvides darle like, suscribirte y compartir este video. Nos vemos en el próximo.